Este amor es fuego abrazador y es manantial Es algo que se toma y que se da, sin exigir, con inquietud descontrolada Este amor, refugio de alegrías y dolor, es único en la historia del amor Porque es total, porque es final de mi historia Este amor, nació con el deber de perdurar Por los siglos de los siglos, como el mar Que habita desde siempre nuestra tierra Este amor, más grande que el deseo de vivir Jamás podría nadie destruir A nuestro amor Este amor, más grande que el deseo de vivir Es algo que se toma y que se da, sin egoísmo y sin paz Este amor, más grande que el deseo de vivir Porque es único en la historia, siempre queda en mi memoria Este amor, más grande que el deseo de vivir Qué grande que el deseo de vivir Este amor, más grande que el deseo de vivir Más grande que el deseo de vivir Jamás podría nadie, jamás podría nadie Aunque quisieran destruir este amor Este amor, más grande que el deseo de vivir Este amor, más grande que el deseo de vivir Y es que nadie, es que nadie que el deseo de vivir Y es que nadie a mí me detiene Viviré por ti, para siempre vivir Y es que nadie, es que nadie que el deseo de vivir Y es que nadie que el deseo de vivir Como el aire cuando vas y rumbo a pijo Tan inmenso como el mar en lo infinito Este amor, más grande que el deseo de vivir Y es que nadie que el deseo de vivir Este amor, más grande que el deseo de vivir Es que nadie, es que nadie que el deseo de vivir a nuestro amor